por estos días los contratistas de la iluminación del estadio de la normal los que instalaron las luminarias están haciendo pruebas para ver el funcionamiento al parecer todo ha salido perfecto como se puede ver en estas imágenes las pruebas se han realizado en días normales sin lluvia y también con lluvia y el funcionamiento ha sido espectacular tanto que es una novedad para los habitantes del entorno del estadio de la normal al prender las bocas todo mundo asiste a ver este bonito espectáculo para el próximo viernes se tiene proclamado un partido en las horas de la noche para definitivamente tener la lista para su inauguración el próximo 3 del mes de agosto Héctor Papi Ángel CNC Noticias